Escuela Liderazgo Águilas Doradas, es más que un sueño. Hola, mi nombre es Carolina Duque y a través de este video quiero darte a entender por qué estamos haciendo esto contigo, por qué te estamos ofreciendo este servicio educativo de una manera gratuita, porque yo quiero que tú entiendas lo que yo un día tuve que entender y para eso tuve que pagar un precio y ahoritica no quiero que tú lo pagues, sencillamente quiero que lo entiendas, que lo visualices y mire los espejos que hay alrededor, tu familia, tus amigos y las personas que ya han superado los 30 años, dónde están, cómo están y qué sueños o qué logros han podido tener en su vida, qué resultados tienen y así es como tú te vas a dar cuenta quizás en dónde vas a estar tú en algunos años. A través de la Escuela Liderazgo Águilas Doradas vamos a trabajar desarrollo personal, desarrollo profesional y desarrollo financiero, porque esto es muy importante para que usted pueda lograr todos y cada uno de sus sueños, para que usted piense en dónde está en este momento, dónde está su círculo de influencia y dónde quiere estar usted en 5 o 10 años, si como están ellos o desea mejorar todas las expectativas de su vida. A nosotros no nos educaron para ser independientes ni tampoco para ser empresarios, la educación que hemos recibido desde pequeños ha sido a través de podernos formar para trabajarle a terceros, ya sea profesionalmente o sencillamente en lo básico, hay personas que solamente terminan el bachiller y se van a trabajar un mínimo. Nosotros valemos cuanto más títulos tenemos dentro de lo laboral y comercial, dentro de lo que se establece en lo tradicional. Es decir, que entre más preparado usted está, más posibilidades hay de conseguir un mejor empleo. Pero yo te hago la pregunta, ¿será que eso te dará más tiempo y el dinero te dará más felicidad? Pues las personas que tienen más títulos son las personas que más ganan, pero son las que más trabajan. Y hay que hacerlo, definitivamente para poder cumplir esos sueños es de manera inteligente, de manera acertada. Y eso sucede cuando nosotros a través de desarrollo personal podemos lograr encontrar ese potencial que hay dentro de nosotros. Es la mirada de cuando nosotros éramos niños o éramos adolescentes soñadores que queríamos explorar el mundo, viajar y hacer tantas cosas. Una vez llegamos a la realidad, guardamos todo en un cajón. Pero hoy quiero decirte que sí es posible lograr nuestros sueños. Lo que pasa es que desafortunadamente nosotros tomamos en medio de la vida por las circunstancias dos decisiones. La primera puede ser resignación y es quedarme en el lugar donde estoy, llenarme de miedos. O la segunda es estar insatisfecha y poder llegar a buscar y a buscar y a convertirme en una persona buscadora. Hambre, tener sed y hambre de éxito. Y ese es el punto donde usted tiene que preguntarse dónde quiere estar. Así que en desarrollo personal podrás encontrar ese ser exitoso que está dentro de ti. Esa persona que te está pidiendo a gritos salir y hacer algo más que lo que tú estás haciendo en el momento. Poder lograr esos sueños, poder lograr ese potencial y esa capacidad. Y convertir tus sueños en realidad. Poder tener tiempo en calidad, tiempo en familia, poder viajar. Ahora, quiero decirte en este audio y en este video, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que te motiva para salir adelante? ¿Qué es lo que te da el por qué y el para qué? Y si tú no te haces esa pregunta, nunca vas a poder encontrar algo más que te lleve de lo menos a lo más. Así que es muy importante que te puedas encontrar contigo. Que sepas qué es lo que quieres, qué es lo que estás soñando y también planificarlo. Y a través del desarrollo profesional es como tú vas a poder empezar a planificar día a día, acompañado de desarrollo personal, cómo vas mejorando en tu ser, pero cómo vas mejorando en esa potenciación que hay dentro de ti para ser mejor ser humano. Para poder lograr sacar con éxito esa fuente interna que hay dentro de ti que te va a permitir ganar mucho más dinero, que te va a permitir cumplir día a día tus sueños. Y esto no se hace si no nos educamos, porque no nos han educado para esto. Así que desarrollo personal y desarrollo profesional van de la mano para llegar a desarrollo financiero. Una vez ya tú entiendes lo que es encontrarte contigo mismo, empezar a hacer una carrera para volverte un profesional dentro de lo que estás haciendo y después pasar a financiero, vas a poder encontrar una planificación de cómo no sólo mejorar tu vida, cómo mejorar tu carrera profesional, sino también cómo mejorar tus finanzas. Hay gente que gana mucho dinero, pero así mismo como ganan, gastan. Yo creo que ustedes han escuchado esto, que así como uno gana, así uno mismo gasta. Y es realidad. ¿Sabe por qué? Porque no hay una planificación. Porque la gente vive el día a día o la quincena a la quincena. Y es terrible ver cómo las personas cuando ya cogen su sueldo lo tienen que entregar. Increíblemente la siguiente semana están trabajando con los pasajes prestados. Increíble. Es algo impresionante y es porque no han tomado control de su vida, porque no han manejado bien sus finanzas y no han planificado su vida. Todo va de la mano de Dios, pero Él es la fuente que nos permite poder soñar y poder planificar cada cosa que nosotros nos proponemos. Y si nosotros trabajamos creyendo, teniendo la fe y poder tener esas capacitaciones que nos saquen en donde nosotros estamos en nuestro confort, me conformo con el sueldo, me conformo con mi trabajo, entonces cuando ustedes salen de esa estación de confort, ustedes van a poder dar un salto de fe. Van a poder dar un paso de fe y van a poder avanzar. En la vida no hay dos planes. No está el plan A y está el plan B. El plan A es las cosas que hacemos, pero que no nos gustan porque trabajamos para un sueldo, sea poquito o sea mucho. Pero el plan que es el A y que es el que usted tiene en este momento, debería ser el que está haciendo cumplir todos y cada uno de sus sueños, cada uno de sus emprendimientos, cada uno de esas ideologías que usted ha tenido cuando empezó a estudiar, cuando empezó a trabajar o quizás cuando empezó a tener su propio emprendimiento. O por qué no, como estamos nosotros en Networkit, a trabajar por un sueño y construir un verdadero futuro a través del trabajo en equipo, a través de la red de mercadeo, a través del trabajo inteligente. Y es allí donde tú debes empezar a hacer una carrera profesional, de mirar dónde puedes llegar a lograr todos y cada uno de tus sueños, a través de tus conocimientos, a través de tus pensamientos, pero también a través de tus acciones. Quedas cordialmente invitado. Espero te haya gustado este video. Vas a entender cómo ir paso a paso a encontrarte con una personalidad segura, llena de fe, una persona visionaria y una persona que puede controlar su propia vida y brindarle un mejor futuro a sus hijos, a sus seres amados, a la persona que está a su lado y sobre todo para ti mismo. Así que gracias por hacerte este regalo. Gracias por ser parte de la Escuela de Liderazgo de Águilas Doradas. Este es un proyecto que es para todo el mundo, para las personas que están en depresión, para las personas que están pasando momentos y dificultades en su vida en donde no encuentran una salida. Todos los días alguien se quita la vida. ¿Sabe por qué? Porque no ha podido lograr encontrarse con sí mismo, porque no ha logrado salir de donde está, de esas deudas, de ese círculo vicioso, de esas malas decisiones que ha tomado en su vida. Así que este es el momento propio para que usted invite a muchas personas y logren poder encontrarse consigo mismo, logren mirar sus capacidades de una manera más profunda. Les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga, que les dé sabiduría y bueno, éxitos en todo lo que ustedes están emprendiendo y con esta maravillosa decisión que han tomado de ser parte de la Escuela de Liderazgo de Águilas Doradas. Les mando un fuerte, fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!